Pero el de la copa, ¿eso funciona desde la nave también? Sí, ahora es P3 No tiene que escanearlo porque en todos los planetas Si ves unos diamantitos azules en el piso, eso es dióxido Eso lo tiene en todos los planetas Y el polvo de ferritas, ferritas 2 Casi siempre son las piedritas pequeñas y eso Con eso tú haces el metalplating Tú combinas esas dos y haces el combustible del control Ay, 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 es que uno estaba entrando Es que carajo fue eso Me fui Es que carajo fue eso Yo brinqué acá y toca ahora Me fui y cuando iba saliendo del cubo Una navepa y no No Yo no 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 ah Tampoco me matas, cabrón. Yo no voy a brindar. Cabrón, a mí me dicen el exorcista, cabrón. Yo brindé un levité de la cama, cabrón. Ese periquito saliendo, saliendo del cubo. Cabrón. Yo me asusté, cabrón. Yo me asusté hasta lo que no estaba hablando y todo. Yo dije, ahora que hable mucho a mí en la científica, cabrón. Que salió gritando así. Yo me asusté, cabrón. Yo soy de castigo organizing. Como vosimos la persona del cubo. Yme mioma, cabrón. Este son los explotados, cabrón. Si, si, vamos a ver ¿Sabes que antes no se estrellaba, viste? No, ahora si Adiós, que carajo a ti